Muy buenas a todos gente de youtube, básicamente este es el episodio 3 de mi serie llamada Diary Minecraft y me cago en tu puta madre Joder, el puto aldeano, casi abre la puerta y me mata esa hormiga que está detrás ahí Bueno, pues básicamente he estado adelantando muchísimo, bueno, adelantando Vale, tenía pensado publicar otro vídeo, pero lo que pasó es que Si no habéis visto el comentario que he puesto en el segundo vídeo y tal, que lo he puesto y tal Ha sido que no me ha grabado, o sea, creo que es que he mirado a ver si estaba grabando Y de repente se ha cortado la grabación por algún modo, de algún modo se ha cortado y tal y pues ya está Pero la verdad es que he adelantado muchísimo, como veis tengo bastantes cosas aquí Tengo spellbooks, tengo buried treasures, que esto lo vamos a mirar, que son mapas de tesoros y tal Tengo léxica, sofotis, esto no sé qué es Botania, ah, botania Vale, estos son cosillas aquí para... ¿Veis? Funciona la flora Toda esta mierda, si la veis está muy guay Y que nos va a servir bastante para lo que sería el camino, ¿no? Y pues básicamente vamos a continuar Ya tengo aquí, en esta aldea, puesto un spawn point, o sea, la cama Y a ver esta puta mierda Que no me dejan de joder, o sea, por aquí, cerca, tiene que haber una colonia de estas De estos bichos Bien Vale, pues estoy recolectando muchísima honey de esta Que nos da algo Pero por aquí tiene que haber algo Sí, 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 esta es la colonia, ¿veis? Esta es la colonia Aquí tiene que haber algo Nos siguen desde muchísimo tipo Aquí tiene que haber algo guapo Eso de ahí son defensoras que te lanzan una cosa de veneno No sé qué será, pero bueno Aquí tiene que haber algo guapo Como veis ahí Hay algo Tiene que ser algún bicho muy chetado Así que tenemos que tener cuidado Vale, pues básicamente hay un montón de cosillas Eso por ahí A ver, esto nos atacarán, ¿no? Por aquí hay un padland de estas A ver Satipres Vale, tienen muchísima vida Así que ahora nos metamos con ellas Son pacíficas, eso sí Y aquí hay caballos Y tengo Creo que tenía Montura No tengo montura Vale, sí He llegado a tener montura Solo que ahora ya no lo tengo Pero como veis hay un montón de cosillas Esto Vale Diamantes Esto va a ser muy necesario Vale, lo que puedo hacer es Este pico de oro Vale, creo que diamantes tenía Vale, tengo tres Que digo Ya nos podemos hacer un pico de diamantes Vale Básicamente lo que tengo que hacer es Ugradear mi mochila Que no me acuerdo como era A ver Backpack Vale, aquí está Tenemos que upgradear a esta, ¿vale? Muchísimo mejor Y tengo que hacer un Cofre No nos cabe Así que vamos a tirar estos Así que es así En teoría Esperar Un momento Vale, se me acaba de olvidar Vale Lo tengo Así Y lo recubrimos con Lingotes De hierro Y ya tenemos Lo que sería la mochila Ogradada Que esto es El doble de espacio Igualmente podríamos hacer Dos mochilas Que es súper barato hacerlas Vamos a hacer dos mochilas Espera Era así Tengo muchísimo material Así que Vale Vale, no te Me queda uno Necesito una lana Pero igualmente vamos a hacer la mochila Una mochila Con una mochila Ya vamos De puta madre Y no tengo para Vale Vamos a hacer otra mochila Esto por acá Y ya tenemos otra mochila Que es muchísimo más barato Que sería hacer una mochila de hierro Pero igualmente ocupo Vamos a meter Toda esta mierda acá Voy a meter absolutamente todo Bueno, casi todo Esto es Spellbook Y Léxica Botania Voy a meter acá Vale Esto de aquí Mapas del tesoro Los voy a tener a mano Los voy a tener aquí Leather Materiales así Esto de aquí El hacha Lo voy a tener a mano también Esto lo Lo he luteado ya Sí Bueno Mira Aquí tenemos otro pantalón Bueno, se nos rompa la armadura Y tal Pues ya tenemos ahí Vale, estos bichos Son extremadamente fuertes Centauros Son tías todas Como lo veis He puesto Bueno Es un paquete de Es un paquete De mods Así que bueno Algo que no puedo hacer de momento Es Los caballos No No puedo Conseguir un caballo Hostia Hemos matado una hostia Perfecto Tenemos flechas ¿Cuántas flechas? Cinco flechas No lo que voy a hacer es meter aquí El tomo Vale, esto Eso sí Podemos tener a mano el de botania Este Este Léxica Botania Vamos a tener a mano porque Se puede buscar información crucial con ello Y está bastante bien Vale, tenemos un Uno de oro Algo que podemos hacer Es Ogradear Espera ¿Ves? Podemos gradear esto Y está bastante bien Vamos a Porque no vamos a Ogradearla aún más Lo que sería la otra mochila Vamos a Ogradearla Esperar Es que tengo muchísimos Lingotes en la de hierro ¿Ves? Lo sacamos Esto por acá Esto lo ponemos aquí Y esto No Esto Y ya tenemos la de oro Que es esta Que es Madre mía Chaval Ya tenemos tres De esto Ya podemos meter aquí No, no Lo podemos Vale, pero tenemos muchísimo más espacio Así que vamos a empezar a conseguir cosas Cualquier tipo de cosas es útil Sinceramente Vamos a ello Necesito un pico mejor Y esto de pal Dios Red sand Vale Esto es una mina sin más Una mina abandonada Como veis Hay reales ahí Lo que podemos hacer es coger estos raíles Para poder utilizarlos en el futuro Igual Viste Igualmente habéis visto Aquí A ver Vamos a coger estos raíles ¿Por qué no? Si tengo muchísimo espacio Aquí ha habido raíles de estos guapos Spellbook Spellbook Novice Vamos a coger Vamos a coger unos Cactus Vamos a coger unos este pico Vamos a coger la comida Y ya está Vale, bien Algo que Hostia, un mini zombie Ahí va, ahí va A ti no te dejo matarme, chaval Y ya está Cabrón Los tengo un asco Uy Uy Este bicho Esto es puta casa Hostia, fuerte de cojones, eh Eh Me ha hecho algo No puedo saltar Che Ojo puta Vale Aquí hay un montón de Vale, hay otro ahí Vale, bien De momento vamos bien Aquí está Pues básicamente la serie va a ser Peleando todo el puto día Ahí está Looteado Vale, aquí hay Y esto Y Gracias a Dios Tío Vale, tenemos esto Una Hue Oh, tenemos obsidiana Voy a tirar este pico ¿Por qué no? Y esmeralda Algo que podemos hacer Es coger estas esmeraldas Y Y básicamente Igualmente Podemos coger Y meter cosillas Quita, quita Esto por aquí Vamos a Esto creo que está looteado ya No, sí Está looteado Esto lo vamos a tirar Yo creo que estaría Vale, vamos a intentar Domesticar a un caballo Y así vamos rápido Por lo que sería Todo esta mierda Vale, un caballo guapo Este me gusta más No es que sea racista Este Oh, ese de allá Que es prácticamente igual Yo creo que me voy a pillar Este Oh, tiene dos Uy Vale, me gusta más este Encima está solo Así que Coño, que estas son las venenosas Hija puta Cuidado que estas Arañas se revintan Quita, 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 quita Que me muero, que me muero, que me muero Me muero ¿Pero qué? Tú, 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 tú Que esta puta araña revinta Que no veas, eh Explota Venga, de puta madre Bueno, vamos a Empezamos bien Bueno, empezamos bien ¿Qué digo? Empezar Vale La última muerte Esta ha sido la última Uy Esqueleto Cuida que aquí en este mundo, chaval No estamos acostumbrados Y mira, mira, mira ¿Qué carajo? ¡Ay, Dios mío! Cuida que esta es una hechicera Todo que sea muy fuerte Si es hechicera Pero cuida que te ha revintado De kilómetros Hostia, que Rápida, rápida Vale, como nos pillen el agua Corre, corre, corre Hostia, lo que me persigue Yo creo que Sería mejor si durmiera ¿Sabes? Si es que me persigue Que no me atrochaba Sí, yo creo que mejor Si me matan Vale Voy a dormir Yo creo que va a menos enemigos De estos chetados Es que te matan A ver Vamos a dormir Muchísimo cuidado Que aquí te vienen Yo creo que los minotauros y tal Y eso Vale Es que Es que me he ido A la peor zona Del jodido planeta Sinceramente No Vale Estas te persiguen Desde putos kilómetros Eso ¿Qué cojones es, tío? Hay algo Que no me gusta Que no quiero descubrir Que sinceramente Vale Nuestra última muerte Ha sido ahí Esa es la Penúltima muerte Cuidado Que está bien Que viene Que viene Que viene No me van a dejar Lotear fácilmente No No mal es que Son inteligentes Sabes Aquí Mira como nos rodean Salta Puta 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 Mierda Quita Vaya Mierda, tío Quita Coño Joder Que molesto Vale Hay algo Hay un montonazo De cosas, eh Literalmente A ver Puedo Vale Un amigo me dijo Que rompiera la tumba Directamente Ya O sea Que haga placa Tú, tú, tú Aquí tengo Un montón De cosas No Los leggings Estos Vale Pechera Esto lo podemos A tirar Ahora mismo Estas mesas De crafteo No está Lo tenemos Todo ya Ya lo hemos Looteado Todo Pero ¿Qué me está Matando ahora? ¿Veis Qué cojones? ¿Veis Tío, no sé Si es el bioma Que me está Matando O qué cojones Está pasando Aquí Ya la verdad Vamos Vamos Para allá Sinceramente No tengo Ni puta idea Porque dice Hit the ground Too hard ¿Pero qué te refieres Con hit the ground Too hard? ¿Qué cojones Me ha matado? Vamos a intentarnos Llamar mucho la atención Por aquí Porque es que Está esta puta Colonia de hormigas Y no me gustan Las putas hormigas Creo que es esta mierda ¿Veis? Esta mierda Ann Salvager Esa mierda Lo que me está matando Me está tirando Esas cosas Ya ¿Habéis visto eso Verde que acaba De salir de la puta? Mira, mira, mira Ahí va Lo malo es que No puedo atacarla Tengo que atacarla Con un arco O algo Me ha hecho De francotirador La hija de puta Muchísimo cuidado Con lo que dispara Ese puta hormiga De mierda Porque te dispara Desde millones De kilómetros Y yo sinceramente Me tengo que mover De este poblado Ya porque Si es que me voy a morir Todo el rato Vale, esto no Los legging Vale, tengo que meter Lo que sería Y Voy a No, voy a meter Esto no Esto por aquí Esto, esto Esto, esto Esto Iron boots Vale, perfecto Lo tenemos todo Again Otra vez Los leggings De diamantes No se me han perdido Bien Y pues Básicamente Habría que moverse De polo Pero ya Y tengo Suficiente Para craftearme Una cama Así que me voy Moviendo de aquí Pero ya Lo malo es que Hay de todo De jodidamente Todo En este puto mundo Mira, un randomizer Estos son muy buenos Estos minerales Que salvan la puta vida Te pueden dar Algo super malo O te pueden dar Algo super bueno Y quiero encantar Mi pico Ya a ver El puto sniper Que es que Me imagino Que me puedo Atacar desde aquí ¿Sabes? No hay mucho Vamos a meter Más mierda Acá El dandelion Me va a servir Para Vale Vale Quiero utilizar Mi material De construcción Primario La piedra Es lo que quiero Vale Randomizer Más carbon Tengo diamantes Vamos a hacer un pico Perfecto Igualmente Con los picos de hierro Me valgo Pero yo Estaría bien A ver Tengo que conseguir ¿Qué cojones Estoy haciendo? Vale No, no, no Vale Ahí está Sticks Y con estos palos Vamos a construir Lo que sería Un pico de diamantes Vale Ahora Voy a utilizar A ver Los de encadmin Enchadmin Sinceramente Mejor Si no me Lanzara Los Bottles of Enchadmin Estos Porque Si muero Otra vez Voy a perder Aún más La cabeza Y muchísima más Experiencia Pero Todo se Este árbol No me gusta Todo se arriesga ¿No? Es lo que iba a decir Este árbol No me gusta Bueno Esa mesa de craft Te lo dejo ahí Porque me da Absolutamente igual Tengo que Aprender A cómo abrir El minimap Oh mira Oh Podemos Hacer zoom out Vale Después Miedo y tal Cómo se hace Vale Veintiuno 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 Ah Hay una mina Vamos a enterar Me la voy a jugar Igualmente Ya estoy Estoy bien Para ir a una mina En teoría Bueno Esto no es Absolutamente Mina Vamos a picar Acá Necesitaría Una pala Porque se me quedo Estancado En un sitio Estos Tengo un stack De Carbón Eh El caballo Voy a por un caballo Que después No encuentro Ningún jodido Puto caballo Es lo que me suele pasar Sabéis Vale Esas putas Hormigas Odio A muerte Me acaban de matar Dos veces Ya habéis visto Que son unas putas Stipers Y lo malo Es que están al lado Creo que así Desaparecen Si es quitanos El bloque Un momento A ver No me fío De absolutamente Nada Que susto Me he dado Vamos a por ese caballo Vamos a quitar Esto No hay nada Era así Sin nada No hay nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo tenemos Le podríamos poner armadura, pero bueno Dios, qué rápido va el caballo, ¿no? Vale, sinceramente No sé dónde Creo que tenía una armadura Pero, nah Bueno, vamos a ello Así viajamos muchísimo más rápido Totalmente vanilla Lo malo es que el caballo va a sufrir mucho daño Si voy a esta velocidad, sinceramente Madre mía Vale, vamos por acá Vamos por este bioma así Corremos de estos putos Lo bueno es que los perdemos al momento, chaval Hostia A esta velocidad que me va Uy, melones Muchísima comida Cuidado Las hormigas, eh Otro meteorito Esto me suena a meteorito Cuidado que el caballo se lleva al momento, tío Esto creo que solo se pica con Con diamantes Sinceramente no sé qué será esto Tiene que tener algo en el interior Eso sí Seguro que hay algo O no hay nada Skystone Skystone A ver Es como un cofre Pero más espaciado Y... Vale, sí Se tarda muchísimo, eh En picarlo Me lo voy a quedar Vale, voy a... Eso ignorarlo, vale Que es que Me están intentando banear la cuenta de Discord Diciendo que soy un pedófilo y tal Y en realidad estaba en broma Con una amiga Si es que yo no entiendo, chaval Pero obviamente A quién le importa Bueno ¿Qué es eso? Oh Vamos a ver estas Vale, cuidado Puto caballo, tío ¿Dónde se va? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Dónde vas, nico? Vale, aquí hay cobre Cooper Voy a quedar con más ¿Cuánta tengo? Trece Voy a quedar al menos con... ¡Ay, Dios mío! ¡Puta! ¡Dóblis! Me voy con el caballo Pero ya Gracias, caballo Que swag Te lo quito No Vale, vale Nos vamos Pero ya, chaval Vale, por la noche No hay que salir Para nada Para nada Vámonos de aquí ya Dios, qué velocidad Pero si esto Esto que es Un Ferrari Un puto caballo Vámonos Vámonos Qué carajo No puedo darle Madre mía No estamos seguros En ninguna puta parte No estamos seguros En ninguna puta parte ¿Qué es esto? Madre mía ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh, oh! ¡Qué cojones! Mira ¡Seguidme! ¡Followers! Madre mía Esto me pilla sin caballo Y me arrevienta Vale Una maga de estas ¡Pero Terminator! ¿Qué es Terminator? Me está siguiendo Jodido todo Dios Me está siguiendo Todo Dios Aquí es que no me puedo No, no ¿Qué precisión es esta? Madre mía Que me van a dar, chaval Esto es Aimbot Estos Aimbot Lo que tienen Los bichos estos ¿Qué es eso de ahí? ¡Ay, Dios mío! Vale Me estoy quedando atrapado Y no puedo ir Con el caballo Uf Están por todos lados, tío Me hago Me como un agapo De a tomar por culo Venga Esto es lo que pasa Por salir de noche, tío Esto es lo que pasa Por salir de noche No salgan a noche, por favor No Y no vayan con extraños Y aquí hay una mina guapa ¿Qué cojones es eso? Vale Me estoy quedando flipado Con la cantidad de mobs Que hay en esta En este puto pack Pack Y lo malo es que es tan difícil, eh Lo malo es que es tan difícil Lo que sería el mob Digo, el El game mod Es tan difícil Vale, plantas Vamos a ir recolectando plantas Porque tiene pinta guapa Bueno, vamos Para aquí arriba Y vamos a matar Cualquier cosa Que haya Vale, creo que estamos seguros Acá, ¿no? Vale, estamos seguros Hostia, puta Habéis visto lo que Jodidamente Hay afuera ahí Vale, eso es un Vale, acá hay Hostia Está en una isla Mira, mira Voy a hacer lo que hice En el Anterior Verdadero episodio Hijo puta Va a tomar por culo El cofre Oh, diamantitos Que ha sido Explorar Lo que sería La isla Esta Las islas voladoras Estas Que tienen Slimes Pues lo ha explorado Uy Un hacha encantado, eh Vamos a mirar Si nos dropea Este hijo de puta El hacha Ven para acá Si, ahora no voy a oír Hijos de puta Hostia Oh Hostia La vida que tienen Vale, mira, mira Vale, amiguitos Calmaros El coño Calmar el coño My friends Vale Vamos a comer un poco Y relajarnos, ¿no? Aquí hay estructuras De lo más extraño Otro puto meteorito Chaval Vale Estos bichos Nos arrebientan Y mira mi armadura Mira mi puta armadura Está a punto de romperse Ya Que mucho decir, eh Que se rompa una armadura Bien Vale, vamos a ir arriba Hay otro cofre de estos Chuchuchuch No escapes No escapes Será Será mejor si no escapas Será Será mejor Será mejor si no escapas Gelipollas Uy Galletitas Tengo mucha comida, ¿no? Es que están por grupos Sabes Creo que si no te hacen Si no nos hacen nada Si no nos hacen nada No nos hacen nada Perfecto ¿Estamos de chill? Le puedo dar Estaría guay Poder domesticar uno de estos ¿Sabes? El caballo ¿Dónde lo tengo? Ahí está el caballo Ahora vamos Vamos a salir pitando de acá ¿Es bueno? Sí Es bueno Vamos a quitar la cama Vamos a explorar esto Lo que sería la isla, ¿no? Lo que hice fue Recolectar un huevo La verdad Un huevo Huevo De De arena Irme allá Arena no Da igual Vale Vale pues Lo que voy a hacer es Para Voy a hacer Un cofre más de estos Y vamos a tirar esto de acá Tampoco es que este matigase tan raro De verdad Así que Ah, no Pues se queda ahí, ¿no? Esto tiene pinta ahí Vamos a recolectar esto Y vamos a Vamos a hacernos un Voy a tener que volver a poner esto Vale Vamos a hacer Diamond boots Como veis no es muy raro si está allá Esos son como meteoritos Lo que pasa es esto A ver Tengo uno de hierro Vamos a No voy a parar de poner Vale La mesa de crafteo Creo que me voy a craftear varias Lo que va a pasar es que Necesito materiales Así que voy a coger Madera Esto por acá Y no sé como un hacha de piedra Este me está dando tanto Bueno, sinceramente Se va a romper dentro Nada Así que Guay Vale Vamos por acá Así que Uy, esto no Por favor Gracias Vamos a equiparnos esto Y vamos a recolectar Muchísima de esta mierda Creo que con Está muy cerca esta isla Sinceramente Igualmente Lo guapo de los slimes Y tal Es que con el mod este De De que dropean Loots Los vamos a lootear fácilmente Porque Cuando matas un slime Se multiplican Y te dan cosillas Que yo he conseguido Muchísimas cosas Por Por ir arriba Y lootear Así que merece ir arriba He cogido Skystone Bien Creo que Con esto Y un bizcocho Nos vamos para allá O sea Con un poquito más Claro El caballo Lo malo es que se me vaya el caballo Que no quiero que se me vaya el puto caballo Tío Pesado A ver Lo que voy a hacer es Hacer un agujero Meter el caballo Aquí arriba Y Ahí está Vale Vamos allá Vamos a ir directa Vamos a intentar Directamente Por acá ¿Veis cuántos slimes hay chaval? Lo malo Si Allí Hay un espacio de agua Podría saltar Llega perfectamente Detiráis a slimes A ver Muchísimo cuidado Que los slimes Caen del cielo Y como me caiga Sería mortal No queremos Caer Y se ha sustituido Todo Y se ha sustituido Y como veis Es bastante guay La isla Esa de los slimes Está guapa De cojones Esta vez Hay agua azul Me acuerdo yo Que había agua Púrpura Y como veis Hay bloques de estos Que te dan Son como trampolines Guapa Vale Ahí slime Ahí está Green slime Y esta Que está bien Pero no hay mucho más Sinceramente Esto de aquí Que tiene que dar Alguna planta O algo Aquí hay slime Aquí hay slime Aquí hay esto Seeds Minecraft No se pueden plantar En esta tierra Claramente Pero Está bien Sinceramente No está Suficientemente Mal Pero Lo guay Esa tal vez Se escucha El sonido De slime Allí hay eso Allí hay ese Cultivo de allá Allí hay ese meteorito Y allí Abajo Hay como un mercander O ese es como un lanzallamas Sinceramente No tengo ni la Ni la Mis No tengo ni puta De a Vamos para allá Casi me muero ¿Por esto? Con el libro de botania Lo recuerdo Podemos ver Lo que sería todo Esto Botania ¿Ves? Crystal flower Sí Da cristales Voy a guardarlos Que los tengo acá Creo Sí Aquí están 12 cristales Perfecto ¿Qué es esto? Goblin Esto tiene pinta De que explota De que va A ser suicida De estos Esto está invadido Por los goblins Ahí hay Chickens De estos Raros De color Raro ¿Qué es esto? Hay un montón De plantas Que desconozco Toto Así que Me la voy a pillar Igualmente ¿Por qué no? Esto Ni idea De qué es Oh Minecraft Son estructuras Random Pero Plumas ¿Veis? Esto es un farmeo Definitivo Vale, me van a atacar Es que farmeo Si es que aquí Matas a los slimes Es que Que te forras Tío Te forras Vale No, espera Esto por aquí 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 Este slime normal No lo quiero Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Esto por acá White rune Aprendiz Vamos a pillar Este de aprendiz Vamos a tirar Esto por acá Esto Black lotus Es solo por acá Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a poner Hierro Vale Tengo un bloque Solo de hierro Vamos a meter Lo que sería un pico De estos Vamos a meter los dos Vamos a meter esta pala Vamos a meter esto Esto es material No Esto Vamos a pillar Las gafas Estas Que suaj Deberíamos dormir Ya Porque Que se aproxima Vale No, pero igualmente Vamos a lootear Esto primero Solo hay Había uno más Pero no sé Que ha pasado Con él Mana in a bottle Podemos beber Mana Compás Tenemos Esta Vamos a ponernos esta Que está Perfecto Estado Eso lo que podemos hacer Es Uy Rare Vale Aquí tenemos Más mierda de esta Más mana Tendríamos que hacer Inventario Sinceramente Tengo muchísimas cosas Pero Habría que hacer Inventario bien Vamos a poner esto Esto 300 Léxica Botania Vamos a meter esto Spellbook Aprendiz Espera Vamos a leerlo ¿No? Mana cost Podemos utilizar Spellbook Ya sabes Elemento Mana cost Vale Creo que había Unos libros Que te decían De que iba Toda esta mierda Vamos a matar Estos slimes Así me dan Cosillas Si es que Esto es un Farmeo Definitivo Oh rosa Otra Otra más Mira Una por acá Wait Thank you Otra más Vamos a mirar Esta ya la hemos Mirado No El lápiz Lázuli Voy a guardar El lápiz Lázuli O sea Esto por acá Vale Ya tenemos Dos de estas Lápiz Lázuli No teníamos Ninguna Espera No Eh 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 Tenemos un cubo Nada mal Este que tiene Una espada No he dopeado Nada Esto tiene Dios Esta espada Está cheta De cojones Curse of Vanishing Vale Si me volvemos Esta espada Desaprece No va dos Ya decía yo Porque iba Me mandaba Tomar por culo Vamos a mirar A ese Slenderman Ven para acá Como me maté A un Slenderman De mierda Me ha dejado Tocado eh No sabía Que un Slenderman Estaba tan cheto Está mazado Ese Slenderman Pero no tan mazado Como yo Claramente Porque no me ha matado Vale Vamos a tener Que dormir ya Porque Vámonos Aquí ya Hijo de puta Con el bastón Disparaos entre vosotros Pero a mí No me metáis Por favor Un Chaleco Encantado Uy Casi me caigo Chaval Vamos a dormir Acá Dudo que podamos Dormir sinceramente Igualmente Se intenta No Uy Que se me caigo Chas que te siguen Desde kilómetros Tío Creo No tenemos cama 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 Creo que lo tengo aquí No tengo cama No tengo cama Vale Eso no nos sigue uno Lo bueno es que no tengo Absolutamente Nada de gana Pero bueno En este episodio Ya hemos Hecho un poco De todo Sinceramente Ya estoy un poco Cansado De que No es necesario Así que Podéis cansar Ya Y espero que os haya gustado Ya veis En que situación Estamos En una situación En la que está Estamos de noche Totalmente Y estamos Rodeados de mobs Que nos arrebientan Sinceramente De un golpe Ya habéis visto Eso que está ahí abajo Ese puto goblin De mierda Con ese escudo Es que Te arrebienta en nada Chaval Así que Hay que tener mucho cuidado Pero bueno Espero que hayáis disfrutado Puede que en el siguiente capítulo Ya me haya deshecho De esta situación Pero de momento Voy a tener que luchar Contra estos hijos de puta O bueno Casi nunca lucho Sinceramente Siempre corro Pero bueno Adiós Espero que os haya gustado Este gameplay Y ya está Jaja Adiós